que desde el primer minuto de Berardo apretó el acelerador y la decisión que mostraron las argentinas se tradujo en goles con esta primera conquista de Mercedes Pereira al minuto 6 dando mucha facilidad a la defensa de Costa Rica la marca no es firme, aquí vemos el tremendo hueco que mal está distribuida la saga y Mercedes atrás y cuando reacciona una jugadora de Costa Rica que ingresa ahí sobre el fondo de la número 11, todavía creo que no aparece bien en pantalla aquí está Mercedes solita cabeceando lejos del alcance de Juliet Arias el cabezazo muy bien colocado, eso hay que destacarlo buena técnica para resolver y aquí llega el segundo tanto se jugaban nueve minutos y ya eran dos bales de agua fría en un momento en el partido apenas estaba calentando vean ustedes el remate que sobra a la guardameta y cae el gol de Fabiana Vallejos Fabiana Vallejos con un tiro de muy de lejos la guardameta de Costa Rica se ve con problemas para ese tipo de acciones un poquito adelantada, tal vez unos 4 metros de la línea de meta y así llegó el segundo a Argentina que luego va a tener el tercero en autobol la presión de Argentina no mermó después de ese par de anotaciones y ya van a ver ustedes como la falta de entendimiento entre la saga portero y demás provoca esta confusión y la anotación en propia meta de Marían Ugalde y así caía el tercer gol la desazón era total, la confusión y un equipo que no se encontró como que se tranquilizaron después ya ante lo inevitable y el equipo ha empezado a tener un poquito más la pelota con Raquel Rodríguez en ataque a ensayar algo sin meter todavía mucho peligro a Argentina Sí, principalmente lo que hay que ver es el espíritu el buscar el marco contrario de Elizabeth Minin algunas incursiones de Katerin Alvarado, de Chile Cruz desde el medio tratando de abordar las aproximaciones que tiene la otra muchacha sobre la izquierda, Elixir Rodríguez Carolina Bregas intentando jugar por derecha y esta muchacha Raquel Rodríguez en el ataque como la más importante aquí está Katerin Alvarado con este buen remate y el despeje a saque de esquina de Elizabeth Minin Ahí está el detalle este es uno de los primeros embates que tuvo el equipo nacional tiempo para Argentina Nos vamos a la etapa complementaria Costa Rica mantuvo el tren de juego que exhibió en los últimos 15 minutos de partido y aquí comandados por Raquel que fue la que más peleó la que empezó a marcar desde la primera línea el equipo costarricense dejó poco oportunidad a Argentina por supuesto las adversas tuvieron algunos momentos como este pero fueron los más escasos y Costa Rica fue el que dispuso de mayor oportunidad en el complemento Esta pelota que lucha creo que es Katerin Alvarado la mete y la jugada que se da con Wendy Acosta para que Costa Rica se meta en el juego con el 1-3 y lo decíamos en la transmisión Everardo llegó el gol en un momento importante faltaba todavía más de media hora y por lo que estaba exhibiendo Costa Rica se esperanzaba uno de que algo podía pasar y efectivamente pues aconteció aquí está el seguimiento que le da a Wendy a la pelota nunca pierde la visibilidad con el balón y consigue este gol que significaba un descuento tempranero en el complemento y que daba opciones, esperanza un equipo que empezó a crecer a partir de ese gol lo había intentado ya sobre el cierre de la inicial pero los goles siempre marcan diferencia 3-1 y va a tener una recuperación extraordinaria de estas muchachas de Carla Alemán en el Panamericano aquí viene la acción de la cual Raquel cuántas ganas, ¿verdad? qué coraje, se mete entre las tres logra meter la pierna izquierda y esto era 3 por 2 en el marcan Juanca, es que este gol y el tercero son muestra de que si se va a la pelota hay que ir con decisión a morir pero ustedes nunca desmayó en el esfuerzo le ganó a dos defensas y a la guardameta que aprovechó el título de ellas y Raquel Rodríguez define muy bien y el tercer gol tiene la misma dosis la pelota nunca se da por perdida esta es una jugada donde ya lo dirá Ramón pero me parece que no hay posición adelantada nunca y se venía lo que era el empate sin embargo la hondureña Perello ven ustedes, hay una defensa allá arriba que está habilitando y no se avalaba esta jugada otras más Chile sostiene, esperaba es un balón suelto y vean con cuánta decisión también es que no lo pensó nunca Catherine Alvarado se raspó la pierna con el sintético del Omnilife pero la alegría llegaba después porque nunca dio por perdida la pelota se tiró al suelo con todo y logra poner el 3 por 3 ahí está una vez más histórico Catherine Alvarado oriunda de Guatuzo que ha estado en Mundiales un 17-20 en Nueva Zelanda y Alemania haciendo este histórico gol Costa Rica se recuperó de un 0-3 y termina 3-3 es estar atento a la jugada nunca dio la espalda no se rindió y logró logró lo que parecía una quinera en los primeros 45 minutos este empate a 3 goles que es 5 a Gloria Raquel Rodríguez aquí Raquel la tuvo para el cuarto sin embargo bueno para algo estaba la portero Minin para decirle que no a Raquel hubiera sido algo sencillamente espectacular una remontada a 4-3 si y además luego este remate sobre la portería Juliette Arias sobre el final el intento argentino muy muy próximo terminaba así el partido con este 3 por 3 el partido no que Gracias.